Música A continuación tiene la palabra don David del Val, cuando quiera la vida. Bueno, creo que tengo el micrófono este. Sí. Se me ha ido bien, ¿no? Bueno, primero dar las gracias a la universidad y a Gonzalo por invitarme a este acto. Yo ya estuve en la primera edición, cuando esto era todavía, digamos, un proyecto, una startup, ¿no?, casi, de cómo hacer este tipo de concursos. Y, bueno, en aquella ocasión conté mi historia de emprendimiento. Miguel Palacios lo estaba promoviendo en aquella época. Y es una gran satisfacción para mí ver que esto ha seguido adelante, que nueve años después seguís con ello y las cifras que has presentado a mí me parecen fantásticas. Vamos, da gusto verlas, ¿no? Yo siempre contaba que cuando estudié Telecom en la Universidad Politécnica de Madrid, o sea, aquí, ningún profesor me hizo ver que era importante emprender. Ninguno me hizo... no tenía ningún modelo de rol. Los modelos de rol que me transmitían los profesores era fundamentalmente que en Estados Unidos se hacía la tecnología y que había que pasar por Estados Unidos, al menos en el área de telecomunicaciones, ¿no? Gonzalo, Gonzalo, entre ellos, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues conseguí una beca de la Caixa, me fui a Estados Unidos, me fui a la Universidad de Stanford y allí me di cuenta que más o menos el nivel de las clases era muy similar a Telecom, sobre todo después de haber estado seis años estudiando aquí, ¿no? Hice un máster en Computer Science. La diferencia es que allí los profesores, primero, en muchos casos, habían inventado ellos mismos la tecnología y, segundo, la mayoría había montado una o dos empresas. Entonces, eso inmediatamente, pues como que me abrió los ojos y dije, caramba, es que es posible montar una empresa. Yo que soy aquí un recién llegado, puedo montar una empresa. Yo creo que en todos los años que han pasado desde entonces, la universidad ha cambiado y, en concreto, este tipo de iniciativas hacen que los alumnos tengan más modelos de rol o que se hable más de montar empresas de base tecnológica en las aulas. Y eso es clave para el futuro del país, que la gente que está capacitada, los universitarios que están estudiando en la Politécnica, se atrevan o sepan que es posible montar una empresa. Que no hay que ser aquí un megacrack, basta con tener un par de ideas y dos dedos de frente, ¿no? En la Universidad de Stanford, al final, acabamos montando una empresa con otros tres compañeros y un profesor. Y, bueno, inventamos lo que es el video streaming para ver vídeo por Internet. En aquella época, pues aquello no existía, hace unos cuantos añitos ya. Yo tenía pelo todavía y tal. Y esto era, bueno, pues básicamente lo que luego ha sido todo el vídeo en Internet, lo inventamos allí, ¿no? Yo tengo 16 patentes, son las tecnologías básicas de transmisión de vídeo por Internet. Y ahora que estoy en Telefónica es curioso porque acabamos de lanzar en Brasil un producto similar a Imagenio, bastante más avanzado, con tecnologías de Microsoft, que son exactamente las mismas tecnologías que inventamos en su día en VX Stream, que es la empresa que fundamos a partir de Stanford. Entonces, bueno, pues cuando consigues que la tecnología que tú has pensado, que al principio era una pequeña idea y tal, tenga una repercusión tan grande al cabo de los años, pues es, por supuesto, una gran satisfacción. VX Stream, al cabo de año y medio, pues lo acabamos vendiendo a Microsoft, precisamente, en aquella época. Y es el dueño de mis patentes ahora a Microsoft, con lo cual no hay mucho más que hablar aquello, ¿no? Después de estar en Microsoft volví a España y seguí montando empresas aquí en España. Algunas de ellas siguen vivas, otras se las ha cargado la crisis. Han aguantado 10 años, pero ya con la crisis hemos tenido que ir a concurso de acreedores. Bueno, no pasa nada, eso os puede pasar a todos. Después del concurso de acreedores hay que montar otra y ya está. Esto es muy contagioso. Una vez que has empezado a meterte en el mundo de las empresas, pues es complicado no montar más, ¿no? Yo en un momento dado decidí, después de haber montado 9 o 10, como os digo, ver a ver qué era eso de trabajar en una gran empresa, por pura curiosidad intelectual, ¿no? Porque ya estaba un poco como cansado de montar tantas empresas, si queréis, ¿no? Digamos que ya lo había hecho, ya la había vendido a una empresa a Microsoft, ya había montado unas cuantas. Y aún así, bueno, pues me unía a Telefónica Digital. Yo ahora en Telefónica Digital, pues tenemos la capacidad de hacer productos de una manera, digamos, a gran escala hay para 25 países y lanzamos 15 o 20 productos cada año en 12 o 13 países que van variando de año en año. Entonces, pues es otro tipo de historia totalmente diferente. La gran empresa, pues tiene su atractivo y tiene sus problemas. En fin, el caso es aprender, ¿no? Cada año estar convencido de que aprendes más de lo que aprendiste el año pasado. Y eso es lo que estoy haciendo yo ahora en Telefónica Digital. En mis ratos libres he montado una empresa de biotecnología, que es algo totalmente nuevo para mí, porque yo soy teleco. Y esta empresa, lo que estamos haciendo es desarrollar una medicina para retrasar la aparición de la ceguera en enfermos de retinosis pigmentaria. Una enfermedad que más o menos a los 30 años te la diagnostican, es hereditaria. A los 45 te quedas ciego. Entonces, es gravísimo, ¿no? Entonces, nosotros hemos conseguido que en ratones y ratas se retrase la aparición de la ceguera al doble de tiempo, lo cual nos hace pensar que cuando consigamos desarrollar la medicina, llevaremos a la gente con vista hasta los 60 años. De los 30 a los 60, pues esto es una vida, ¿no? Entonces, esta empresa, pues bueno, ahí está. La biotecnología es muy diferente a las tecnologías de la información. Se tarda mucho más en conseguir el retorno, pero es apasionante, es pura magia. O sea, al final lo que vamos a conseguir es, con una inyección, que igual cuesta millón y medio de euros por inyección, te inyectan aquí y te curan la ceguera. Es que es para siempre. Bueno, hasta los 60 años, que ya está bien, ¿no? Entonces, el emprender te permite estar en contacto con este tipo de milagros, ¿no? En temas de medicina, pues bueno, es más sentimental incluso. Pero en cualquier tipo de empresa que hagas, puedes crear tu propio milagro, puedes hacer cosas que son realmente inesperadas, ¿no? Y probablemente la evolución de la empresa varíe mucho respecto a lo que uno pensaba al principio que iba a ser. Y eso es perfectamente normal. Crear una empresa es aprender. Sobre todo los primeros años estás aprendiendo qué demonios producto quiere el mercado, ¿no? Si no lo aprendes lo suficientemente rápido, desapareces y ya está. Y aquí paz y después gloria. Emprender consiste en equivocarse lo más rápido posible para acertar. Si tardas mucho en equivocarte, si sigues empecinado en tu idea, si tal y no te das cuenta de que te estás equivocando, pues al final desapareces porque te quedas sin dinero. Claro, si eres muy rápido equivocándote, pues al final encuentras lo que es el filón de oro, digamos, o el filón que te va a permitir cambiar el mundo. Y eso es, yo creo que, muy importante tenerlo en cuenta. Hay que ser rápido equivocándose, ¿no? Yo me podría tirar hablando horas y horas, ¿no? Pero por destacar algunas cosas fundamentales al montar una empresa, que seguro que en todos estos cursos que os han dado en la universidad y dentro de este programa, pues os los han contado ya, ¿no? Pero por mi experiencia, ¿no? Importantísimo el equipo, la gente con la que montas la empresa. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que pensárselo mucho. Yo tengo una máxima que es que procuro no crear empresas con nadie que sea amigo mío, salvo que esté dispuesto a perder la amistad con él o con ella. Lo cual es bastante duro, pero es así, porque a lo largo del desarrollo de una empresa lo más normal es que se pierdan las amistades y es mejor tener las relaciones a un nivel bastante profesional. Por tanto, empezar una empresa, la gente que empieza empresas con familiares a mí me parecen admirables, porque no hay nada peor que llevarte mal con tu familia, ¿no? Pero las empresas son duras y a veces, pues, hay situaciones en lo que tiene que primar es el profesionalismo y lo bueno para la empresa y no tanto las relaciones de amistad. Y a veces la gente se tiene que ir o tiene que entrar, ¿no? El otro punto clave que no hay que olvidar nunca es el cliente. Muchas veces se crean empresas pensando que tú eres el cliente o te creas empresas para ti mismo, ¿no? Dices, esto está clarísimo, esto es lo que hay que hacer. No hay más que ver al fundador de Facebook, a Mark Zuckerberg, ¿no? Se montó Facebook para él, porque él quería usar Facebook. El fundador de Hotmail, él necesitaba un Webmail. Hay muchísimos ejemplos de grandes emprendedores que han montado una empresa para sí mismos y luego han tenido mucho éxito. Pero en muchos casos hay una confusión entre tú mismo y la masa de tus clientes. Entonces, es importantísimo hablar muchísimo con los clientes y hacer el producto que ellos quieren, no el que tú quieres. Y es importantísimo tener mucho Customer Insight. Saber qué problema tienen. Al cliente no le tienes que preguntar por la solución, le tienes que preguntar por qué problema tiene. Y hay un montón de teorías y tácticas, eso se tendría que estudiar en la universidad, no sé si se hace ahora, espero que sí, para entender realmente qué es lo que quiere el cliente. Porque eso es lo que consiste, cuando hablaba antes de equivocarse rápido, en eso consiste. Porque tú vas con una idea preconcebida de que el cliente es igual que ti, que tú haces tu producto y luego resulta que el cliente eres que no es nada parecido a ti. Entonces, cuanto antes determinéis qué es lo que quiere el cliente, mucho mejor. Y sobre todo en un ambiente ingenieril, eso es especialmente importante, porque a veces nos gusta mucho la entelequia mental. Claro, nos han martilleado con el cálculo y el álgebra y todo esto. Pero hay que bajarlo todo a la realidad del cliente y ser muy humilde. Igual te habías equivocado con la idea inicial que tenías, porque el cliente no quiere eso. Luego no hay que confundir al cliente español o el madrileño con el cliente global. El cliente global es distinto, hay que viajar, hay que ver lo que quiere el brasileño, hay que ver lo que quiere el argentino, hay que ver lo que quiere el alemán. Tenéis que embeber en vuestra empresa desde el día cero el concepto de exportar. No estáis haciendo un producto local en absoluto, eso ya no existe. Eso es receta de fracaso, tiene que ser un producto global. Para tener un producto global necesitas entender al cliente global, para entender al cliente global tienes que viajar, tienes que estar allí, tienes que leer muchísimo, tienes que mamarlo. Por último, es muy importante que el producto que estéis pensando sea disruptivo. Disruptivo consiste en que estéis rompiendo algo que antes no existía. Hay muchos ejemplos en el cementerio de gente que ha tratado de hacer productos que eran simplemente una funcionalidad más sobre algo que ya existía o que han intentado competir con el incumbente con sus mismas armas. Por ejemplo, es muy difícil competir con Telefónica en Telefonía a día de hoy. Telefonía es el incumbente y es muy difícil. Si tratas de sacar una empresa que haga lo mismo que Telefónica es muy complicado, la tienes cruda. ¿Por qué? Porque llega un momento que cuando Telefónica se ve amenazada de verdad, baja los precios como ha hecho este año, los tumba y a ver qué pasa ahora con la competencia. Eso es muy difícil con el incumbente, es muy difícil competir. Incumbente significa el que ya tiene el mercado y el que lleva años haciendo las cosas de una manera y sabe cómo hacerlas. Sin embargo, si eres Skype, dices voy a competir con el incumbente. ¿Cómo voy a competir? Pues voy a dar telefonía gratuita en la mayoría de los casos. Es un low cost disruption, hacer lo mismo que el incumbente pero con unas armas muy diferentes, mucho más barato. Y ahí le pegas un menudo importante, aunque luego el incumbente se pueda defender. Otra manera de competir es dando una funcionalidad muy diferente y mucho mejor. Hasta hace poco solo nos comunicábamos por teléfono, ahora nos comunicamos con Facebook. ¿Qué ha hecho Facebook? Ha hecho una disrupción bestial, pero dando una forma muy diferente de comunicarse. Y también a las telcos nos ha dejado tocadas. Otro ejemplo de disrupción importante, y os lo cuento para que penséis en vuestra empresa, ¿estáis disrumpiendo o estáis simplemente haciendo una cosita pequeña? Otro ejemplo de disrupción importante es el que viene ahora para las universidades, con toda la historia esta de los cursos online masivos. Claro, en el momento en el que es muy fácil y muy barato dar formación online, las universidades pueden subir sus vídeos a YouTube prácticamente, y es muy barato. Las grandes universidades de este mundo, las que tienen mucha imagen de marca y tienen quizá los mejores contenidos del mundo, que en mi área son las americanas, pues de repente tienen llegada a todo el mundo. Y la ventaja competitiva que tiene la Universidad Politécnica de Madrid, que es el hecho de estar en Madrid, y que alrededor de Madrid hay un montón de gente que quiere estudiar sin irse de Madrid, pues se va a perder. Y la Universidad Politécnica de Madrid dejará de ser el incumbente en Madrid, porque la Universidad de Stanford ofrecerá cursos de Computer Science por un módico precio, que te podrás hacer y tendrás un título por Stanford. Y eso es lo que va a pasar en los próximos diez años. Entonces la universidad se tiene que reinventar en ese sentido, igual que Telefónica se ha tenido que reinventar, y que ahora Skype también está siendo disruptiva. En fin, es la historia de la vida. Entonces, pensad de verdad si lo que estáis haciendo es disrumpir, o lo que estáis haciendo es un poquito más, competir de una manera un poquito diferente, etcétera, porque entonces tenéis que daros cuenta rápido de que estáis equivocados. Y bueno, por último, decir que estéis buscando capital siempre, 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 siempre. Todos los días hay que buscar capital, sobre todo en las primeras fases de la empresa. Y si os parece aburrido, lo siento, pero es lo que hay que hacer. Por lo menos que hay una persona en la empresa que esté dedicada a esa, que suele ser el CEO, porque el capital de repente se acaba. O sea, de repente se acaba, dices, voy a buscarlo. Y entonces te retuercen y te bajan la valoración de la compañía cuando más dinero necesitas. El capital hay que conseguirlo cuando no necesitas el dinero. Cuando estás ahogado hasta aquí porque no puedes pagar las nóminas, entonces te bajan la valoración de la compañía y tu valoración baja mucho. Los que necesitéis ayuda inicial para empezar, Telefónica tiene programas de emprendimiento. Tenemos un programa que se llama Guaira, sobre todo Seed Capital. Son 50.000 euros que se dan y un sitio donde emprender y mucho mentoring. Hemos contribuido a la creación de mil empresas ya de esta manera en todo el mundo, en todo nuestro territorio, que es fundamentalmente Latinoamérica y Europa. Y de esas mil empresas, pues hay 20 que tienen muy buena pinta. Y eso es por eso lo hacemos. Entonces, informaros en la web, no es Guaira, con W-A-R-Y-A. Y si necesitáis capital, pues por ahí la pequeña contribución de Telefónica es esa. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.